Música Hoy bien hemos venido a presentar la aplicación Tour4on, que es una aplicación móvil, que lo que pretende es ofrecer información sobre la accesibilidad que presentan los diferentes recursos de la oferta turística de España. Música Una persona con discapacidad cuando quería viajar tenía que planificar desde su casa cuáles eran los establecimientos a los que podía ir, a qué hotel, a qué restaurante, a qué museo, porque la información que se ofrece es muy escasa y habitualmente existe un gran desconocimiento sobre los niveles de accesibilidad que presentan. Música Tú miras habitación adaptada y no tienes la posibilidad de ver cómo es la habitación, cómo es la cama, dónde está, cómo es el baño, cómo es la bañera y con la galería de fotos que nosotros hacemos de todos estos elementos, a la persona le sirve para hacerse una composición del lugar. Música Una persona con discapacidad puede ir paseando, por ejemplo, por aquí, por la Rambla de Barcelona y detectar con esta aplicación, pues cuáles son todos los establecimientos a su alrededor que él puede utilizar. Esta es una de las principales funcionalidades, la geolocalización. Por otro lado, tiene otra funcionalidad muy importante, que es que la persona con discapacidad, cuando se descarga la aplicación, puede registrar sus propias características y adaptarla a sus necesidades. Lo que pretendemos es que una persona con gran discapacidad o que tenga cualquier necesidad especial o diferente, pueda ir a una ciudad y tenga la capacidad de improvisar y disfrutar de sus plenos derechos como turista. Música Música Música